Campeón de Europa de 20 kilómetros marcha, pero tengo dos malísimas noticias. Vamos. Eres la medalla 99, es decir, la 100 se la ha llevado Diego, y la otra, macho, nos has fallado, nos has dado el abrazo a tu entrenador, yo no sé qué ha pasado, ahí Miguel Ángel López ha pasado por la derecha. Es que la diferencia es, primero, que Miguel Ángel es un superclase y yo he podido disfrutar 100 metros y él pudo disfrutar 30 y pico de kilómetros, esa es la diferencia, pero bueno, aún así el abrazo pues me llegará ahora más tarde y ya está, simplemente soy la medalla 99, ¿no? Pues oye, con muchísimo orgullo porque eso quiere decir el gran número que tiene también el Atlético Español y esperemos que dentro de un poco ya estemos hablando de la medalla 999, ¿no? Ojalá. Le has dado a España de esas 99 medallas previas, otra también de oro, ¿cómo es revalidar 4 años? Porque sabes que es un 4 años después, que al final es un ciclo olímpico, no son Juegos Olímpicos, pero es mucho tiempo entre medallas. Es muy difícil, ¿no? O sea, ahora los últimos 100 metros no sé por qué, lo que se me ha venido a la cabeza el tuicete de Varas Koppama cuando ganó la segunda reelección que dijo 4 more years y yo estoy pensando 4 años más, ¿no? También, pues sí, es muy difícil porque hay grandísimos rivales, sobre todo pues está Perseo Castro, Massimo Stano, está el equipo español que es la leche y también, hombre, sabiendo que queríamos liar la parda en el Mundial, no lo hemos podido conseguir con ese séptimo puesto, que no está mal, pero también queríamos algo más y hemos hecho ciertas modificaciones y se han notado, se han notado, así que nada, muy bien, muy contento y nada, así que... En carrera, bueno, has tenido problemas con avisos, ¿no? No sé ni cómo se llaman, avisos, faltas... Sí, no, avisos, no te preocupes. Avisos, sí. ¿Te ha hecho cambiar algo la carrera o tú has seguido, venga, focalizado en tirar para adelante? Sí que es verdad que ya he tenido que cambiar la mentalidad porque me encontraba muy bien y digo, guau, hoy quiero hacer una muy buena marca, pero he visto que, claro, con los avisos pues ya había que, evidentemente, garantizar el puesto. Esto es un campeonato, las marcas pasan al segundo plano y entonces únicamente ya la última vuelta solo quería mantener la distancia con Perseo y decir, bueno, voy a ver si me dejan la suficiente distancia para poder disfrutar por lo menos estos 100 últimos metros y bueno, podía ser así, así que bastante lo intento. En tu Twitter tienes fijado el tuit de campeón de Europa de Berlín 2018, ¿lo vas a cambiar o vas a mantenerlo? Pues no lo sé, la verdad. Llevo desconectado de las redes sociales desde creo que el 5 o el 3 de agosto y ahora me volveré a conectar y, bueno, a lo mejor podemos cambiarlo y si no, bueno, ese la verdad es que me hace mucha ilusión y creo que se quedará ahí. ¿Y para el futuro se puede doblar? ¿Vais a querer doblar o en tu caso vas a querer doblar? A ver, eso es un debate que primero tenemos que tener con el equipo técnico, con el equipo español, de ver las posibilidades. Creo, sinceramente, que es que España es muy difícil doblar, sobre todo en hombre por la gran cantidad, porque al final en el 35 ahora mismo está Miguel Ángel López, Manuel Bermúdez, que fue cuarto de Europa, Martú, que si pilla el día también la lía a la parra. Es muy difícil doblar, ¿no? Así que eso es algo que tenemos que hablar con el equipo técnico y ver las posibilidades o no, evidentemente. Así que nada, eso, pues nada, ya veremos en los próximos campeonatos. Muy bien, Álvaro. Súper enhorabuena también, igual que a Diego, muchísimas gracias por volver a hacernos disfrutar cuatro años después y, no sé, nos vemos el año que viene ya, ¿no? Bueno, y simplemente, pues seguir con la marcha que estamos haciendo, disfrutando de las fiestas de la marcha española, sobre todo con los grandes resultados que está haciendo el equipo español y que haya muchísimas medallas. Ah, y una porrita, ¿qué hace María ahora? Yo creo que María va a ganar. La veo muy bien, así que creo que va a ganar. Perfecto, pues nada, no se nos quedamos. A 101.